Tengo una duda en general sobre, bueno, porque estuve revisando tu perfil y hubo algo que me llamó mucho la atención, que tiene un poco que ver, a lo mejor lo reboto un poco con la educación que tuve de niño, por el sistema educativo salesiano, que es poco conocido realmente. Aquí en Monterrey, yo soy de Monterrey, hay algunas escuelas, yo creo que habrá unas dos o tres, recuerdo que de niño estábamos en el Catecismo y en algún momento nos llevaban de visita al Colegio Don Bosco, que era como que, wow, o sea, yo lo recuerdo que era como que una cosa bien impresionante, al menos aquí en Monterrey. No estoy seguro si había uno o dos, posiblemente había dos. Y quiero ver cómo se rebota eso con el tema de la soldadura, en la cual estás muy metida y de la cual nos platicaba también Ángel Diego Bosco en una edición anterior. ¿Cómo pudieras decir que integra el enfoque salesiano a la enseñanza de la soldadura y cómo se pudiera ver beneficiar a un estudiante en este caso? Bueno, pues prácticamente mi, pues yo entré a la educación por la puerta trasera, haciendo mi servicio social en la vocación al 7, que es donde está la especialidad de técnico en soldadura industrial. En todo el Politécnico somos la única escuela. Entonces, en esos tiempos, pues yo trabajaba y viajaba demasiado y pues regresé a buscar oportunidad de hacer servicio con mis profes, porque yo soy técnico en soldadura industrial. Entonces, para la ingeniería, pues necesitaba librar el servicio y esto me fue llevando a la educación, porque pues de pronto mi servicio era cubrir algún docente por alguna situación de fuerza mayor. Y entonces empecé a ver que sí, que me gustaba también en logística, como que uno nace, ¿no? Para a veces para con el talento y lo va descubriendo y sobre todo formando. Entonces, ya traía yo como que el antecedente de formación, de que si las personas saben, no saben, pero quieren, pues les enseñas. Pero al contrario, cuando sabiendo o pudiendo no quieren, ahí sí ya son casos como perdidos, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí yo entré por esa puerta trasera y después me fui de licencia, sin goce de sueldo, quiero aclarar, porque esos años no me pagaron absolutamente nada. Me fui al norte, a Tamaulipas, a frontera. Llegué a una comunidad parroquial, porque así pues tienen sus territorios divididos en parroquias, la iglesia. Y está la obra de misioneros salesianos. Y también cambian al director de esa obra cuando yo me llegué a mudar ahí. Y pues entonces empiezo a comprender, porque también me metí a trabajar, ¿no? Fue llegar, mudarme, pues yo qué voy a hacer aquí, me metí a trabajar, a una preparatoria municipal que tiene como el mismo inicio que el Politécnico, ¿no? Atender a los jóvenes más desfavorecidos. Y es el mismo inicio que tienen los salesianos. Yo recuerdo un documental en la historia que dice justamente que los salesianos llegaron aquí a México y el presidente Lázaro Cárdenas fue a la escuela que estaba en la Ciudad de México, que aún está todavía. Y justamente Don Bosco aborda esa educación, esa formación técnica para sacar a los chavitos más desprotegidos en aquellos tiempos, ¿no? Pues de la delincuencia, de que no les querían pagar bien. Obviamente en 1800 y tantos, pues no había derechos laborales menos para los más niños, ¿no? En ese sentido, pues los más desfavorecidos se conjugan, ¿no? Estas, como que estas filosofías, el Politécnico para atender a los hijos de los trabajadores con una formación de calidad y la técnica al servicio de la patria. Los salesianos, pues desde 1800, atendiendo a los jóvenes más desfavorecidos en las periferias, ¿no? Don Juan Bosco sacando a los chavitos de las cárceles, dándoles un oficio. Y pues aquí en La Soldadura, pues es una formación bien técnica. Entonces, justo llego yo ahí a Tamaulipas y me encuentro con una realidad totalmente diferente a la que vivo en Boca 7. En Boca 7 nos llegan los chavos de mayores puntajes de la zona. O sea, tenemos a lo mejor de lo mejor. Y llego a la municipal, allá en Nuevo Laredo, y al contrario, son los chavitos que nadie quiso. O los chavos que ya no, que no saben escribir su nombre, ¿no? Que los tienen ahí porque sus papás necesitan la beca que les dan para poder completar el gasto. Y gente que no quiere estar ahí. Entonces, yo me acuerdo que llegué yo con esa, me confronté con esa realidad. Y a la vez, con la misión salesiana de mi parroquia, pues me dio como que todo la visión, ¿no? De que, a ver, tú vienes, eres una maestra así, ok, del Politécnico, acá mucho prestigio, pero a ver, ahí está, entrale a este rollo. Y entonces, ahí fue cuando yo me confronté, insisto, y tuve que reaprender. Y sobre todo, este, creo que me tuve que hacer muy humilde en el sentido de decir, a ver, hasta dónde yo puedo, dónde estoy parada, hasta dónde puedo, hasta dónde ya no puedo. Y dónde tengo que reaprender, formarme, quitarme paradigmas. Y gracias a Dios, pues, que tuve muchos buenos maestros, empezando por el director y los sacerdotes salesianos, por los voluntarios. Pero también por maestros, ¿no?, de la municipal que llegaron. Y yo veía y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ese profe de mate, como ese coordinador, como esa maestra, ¿no? Que los alumnos hacen lo que, pues, no están acostumbrados y les nace el deseo de aprender, o por lo menos, de que no se les haga una supercarga estar sentados en un salón, en una escuela. Y déjame decirte que cuando yo llegué a la prepa municipal, pues, soy miembro fundadora de esa comunidad educativa. También entendí eso, que el maestro puede que sí tenga que ser a veces un héroe, pero que es parte de una comunidad. Y que en esa humildad que debemos de tener como docentes, este, te tienes que formar, pues, como para empezar, que tú seas el tipo de profe que merecen tus hijos. Entonces, ahí como que te da la vuelta, ¿no? Dices, a ver, si yo quiero esto para los míos, ¿yo qué tengo que hacer para poder servir a otros? Y bueno, pues, en los valores estos cristianos y en lo de un servidor público, pues, se junta todo, ¿no? El servicio, este, el valor está en el tipo de servicio que le das a tus, en este caso, mis clientes, pues, los estudiantes, ¿no? Los papás, pues, es parte de la comunidad educativa. A veces son determinantes para bien o para mal. Pero aún con eso, como les decía a los chicos, ustedes son de aquí de la boca siete, ustedes son muchachos y estudiantes que son buenos con maestro, sin maestro o a pesar del maestro. Entonces, pues, así como ellos, hay gente en todos lados, o sea, y también hay quienes yo les decía, bueno, yo no entiendo por qué no, no, este, no, no quieren, pues, ya después fui entendiendo, ¿no? Pues, también los profes, o sea, también la escuela, también los papás, también la sociedad, muchas cosas. Y al final de cuentas, este, sí, sí me acuerdo que en el primer año nos mandaron al psicólogo a todos los maestros de la municipal. Ok, ¿y por qué? Porque nos decían, es que ustedes no tienen que pelearse con la realidad, o sea, son chavos que no quieren estar aquí, este, son papás que, así son, ni modo, pues, así son los papás de sus estudiantes. Entonces, en vez de pelearse con la realidad, vean qué pueden hacer, este, como para cambiarla. Y con el, estas reflexiones, ¿no? De, 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 de la, de la obra de Salesiana y lo que yo iba viviendo en ambos lados, dije, bueno, para cambiar a los demás, primero me tengo que cambiar yo. Sí. Como te decía, mis formas de pensar, mis paradigmas, pues, sí, muy fregones mis chamacos de la boca siete, pero aquí también hay muchos chamacos que son bien inteligentes, bien capaces, entonces, incluso teníamos chicos de capacidades, este, diferentes, teníamos chicos de súper alto rendimiento, que decían, pues, qué mala onda que por, que digan, ay, es que es de la municipal, no los hagan menos, ¿no? Entonces, este, empezamos, así que entrar a los concursos, este, los colegiados de los profesores que luego dicen, no, pues, es que el viernes de último mes es nada más como para que los profesores vayan a desayunar y hacer trámites administrativos. Bueno, sí, también, pero ahí, en esa escuela, sí era de que, oye, ¿tú cómo estás con este grupo? ¿Tú cómo estás con este alumno? Es que, mira, yo no puedo, es que yo le hice así, o, o sea, sí era para compartir un verdadero colegiado y establecer estrategias para, este, ir sacando a los, a los chavos de, pues, de esa situación en que estaban, porque sabemos que el norte, pues, es una zona de conflicto y, este, y bueno, pues, que lamentablemente los jóvenes son, a veces eran, o eran, o ahorita no lo sé tanto, pero eran los primeros, ¿no?, que, que se los llevaban, este, para actos no, no muy, este, honorables. Y, bueno, pues, entonces, ¿qué decía? Porque había mucha gente que decía, yo no sé para qué gasta el presupuesto, este, en la municipal, de todas maneras, este, son como que delincuentes, ¿no? Sí. Entonces, oye, espérate, ¿no? O sea, y en todo caso, si pensaras así, y realmente, inteligentemente, si pensaras así, pues, o sea, que ese chamaco, que esa chamaca, pues, a ver si te lo puedes regresar, ¿no? Claro. No que se vaya para el lado malo, sino que, pues, más bien, gánatelo, ¿no? Entonces, en ese sentido fue mi cosa, como que una mezcla, ¿no? Este, inspiración politécnica, este, que fue la misma del, de la prepa municipal, la obra salesiana, cómo aterriza con su modelo educativo, y este, y, y, pues, que yo no soy maestra de, de normal, o sea, estudié la maestría, pero porque dije, necesito esa, esa formación para dar un buen servicio. Ok. Me, me, me llama mucho la atención y, y me, me recuerda un poco a una película que me gustaba mucho, no sé si venga mucho al caso, pero, eh, que a fin de cuentas me dejaba el mensaje de cómo hacer las cosas con vocación, que es como la palabra clave en esta película de cambio de hábito de Whoopi Gilbert, en la cual, en cierto punto, pues, se ve como maestra de chicos a los cuales, pues, tal vez no, 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 no apostaba a la sociedad como tal y que terminan haciendo cosas bien grandes, ¿no? Así es, este, pues, básicamente eso es lo que, bueno, hasta de 1800, ¿no? Regresando a Don Bosco, pues, él fue lo que hizo, ¿no? Vio su realidad y, y, pues, ahora sí que religiosamente a donde Dios le llamó fue a atender a esos, esos chavitos y, pues, no, hasta a pesar de su vida, ¿no? No, alguna vez creo que lo quisieron envenenar, este, cosas por el estilo, y como dices, o sea, yo persona, o sea, que conozco que haya tratado con un salesiano, pues, es ese carisma, esa, pero de eso debe de tener como una pureza de intención, porque a veces usamos a, a, a la gente como a nuestro beneficio, porque a decir, ah, no, yo soy este excelente maestro, mire, y por eso me echo flores yo solito, ¿no? Yo solita, pero en esta pureza de intención, este, los salesianos como que no es un barniz, que dices, ay, no, pues, es una buena persona, un buen, y son buenos maestros, o sea, generalmente, o sea, el carisma salesiano, si es, si es así como que de corazón, de vocación, que en eso están porque, porque así viven, no porque quieran mostrar realmente algo, ¿no? Así son gentes muy, como muy chidas. Hay un tema que yo he considerado desde hace tiempo, y al menos no he conocido quién vamos a organización, o personas, o algo, esté todavía a lo mejor al 100, no sé si sea su caso, en que no hay una dignificación todavía para ciertas profesiones, entre ellas el tema de la soldadura. ¿A qué me refiero? Por un lado, no es algo aspiracional, como pasa en otros países. Yo veo a los soldadores en Estados Unidos, por ejemplo, comparándolo, pues, obviamente lo tenemos aquí a un lado, en el cual el soldador pareciera sentirse realmente orgulloso de ser soldador. Y, aparte, obviamente, tal vez tiene mejores salarios, pero también se ve esta pasión, lo invierte, y es algo en lo que se refleja, a fin de cuentas, en su equipo, en cómo él se ve orgulloso de ser soldador. Y, al menos mi experiencia en México y en Latinoamérica en general, donde he podido trabajar, es tal vez un poco distinta, tal vez es un poco más como que lo ven en ocasiones como un oficio que se aprende, al que no se estudia, por el cual no se prepara, y por el cual, pues, es mucho trabajo, por una paga no tan buena y cosas por el estilo. Bueno, ¿consideras que la industria está en ese punto y qué se pudiera hacer para cambiarlo, para verlo un poco más dignificado, como en el caso de Estados Unidos? Pues, básicamente, ese es el tema que tenemos, ¿no?, la vocacional, cuando estamos en promoción de la especialidad. Cuando los chicos pasan de segundo a tercero, en tercer semestre ya empieza su especialidad. Entonces, justo eso, es que no somos, este, no somos del taller, ¿no?, de los mofleros que le dicen aquí, ¿no? No van a ser herreros, y entonces se les empieza a poner esta otra visión, y sobre todo lo que nos ha ayudado son los egresados, por ejemplo, estos casos, ¿no?, de éxito, y de que regresan a la escuela a ver a sus compañeros, como le decimos a sus hermanos más chiquitos, para platicar la realidad de lo que es la soldadura industrial. Y, bueno, pues, que los profes, ¿no?, no dejemos de ver esa, tener esa visión del profesionalismo, de la ética que debe de manejar un especialista en soldadura. Entonces, yo creo que ahí sí nos falta mucho, mucho camino, pero justo esta vinculación con la sociedad, este tipo de, este, de las redes sociales y demás, pues yo creo que nos abonan, nos ayudan, ¿no? Hace poco teníamos un caso de una chica, ¿no?, que ya no, por dinero, no puede ir a la escuela, ya no, ya no puede. Y la mamá un poquito racia, a decir, ay, es que, este, mi, no tengo dinero para mandar a mi hija a esta escuela. Y, en realidad, no tiene dinero, pero, pues, pensar, ya sabemos cómo no, es lo que, bueno, desde supervisión yo, yo les decía, ya sabemos cómo no, ahora hay que buscar cómo sí. Ajá. Y cuando le platicamos a la señora del alcance que podía tener su hija trabajando porque es un crack, la chamaca, una líder por naturaleza y demás, como que se, en serio, como que se le vieron sus ojitos de pesos, ¿no? Entonces, dije, ¿en serio? Estos pueden ganar estos chamaquitos que estén aquí sentados. Eso pueden ganar estos chamaquitos. En eso se pueden desarrollar. A esos lugares pueden ir a trabajar. O sea, yo les digo a los estudiantes, este, gente de que ha agresado de alguna ingeniería o licenciatura y que, o sea, sin título, ¿no?, recién egresada. Y le preguntas a un inspector que está en formación ya allá afuera, este, que salió de técnico de soldadura, o sea, pues, ahí se van los sueldos. Entonces, ojalá que estudie en la superior, ¿verdad? Ojalá, porque, pues, es otra herramienta. Pero si ya, como en estos casos de que ya no pueden, por temas económicos, este, pues, este, esta es la especialidad, esta es la formación, este, no le pidan a nada a otra, a otra carrera, ¿no? Este, y bueno, te decía yo, todos estos casos como a Roberto Arenas, Diego Mosco, Jesús López Padilla, que fue mi profe desde que estaba ahí en la vocacional. Este, todos ellos, ¿no? O sea, como que no nos mantienen en en el nivel, este, con la vinculación hacia la industria, y bueno, personas así como tú, que no, no son egresados de la, de la soldadura, pero que son realmente gente preocupada porque esta especialidad siga, este, teniendo su, su mérito real, pues, es lo que a nosotros nos ayuda para abrir, abrir mentes, ¿no?, a los jóvenes, y que porque a lo mejor no se van a dedicar a soldadura, pero si es un, si es un licenciado, si es un médico, si es un bombero, si es un policía, sabe que la soldadura industrial, pues, no es herrería, no se queda ahí, entonces, yo creo que es, esta es como que un, un rebote, ¿no? Es una buena, una fama de, de, de boca en boca, una buena fama, quiero decir. Claro, es una especie como de crecimiento orgánico, y como todo crecimiento orgánico toma tiempo, ¿no?, no es como, incluso a veces ni siquiera le conviene a la industria que haya esos booms, porque muchas veces se desvirtúa el propósito, lo he podido ver un poco durante el tema de la pandemia, con el tema de la inspección, en el cual de pronto empiecen a surgir múltiples ofertas, muchísimas ofertas para entrenamientos como inspección, y tal vez en un punto, pues, sobrepasa el tema de oferta y demanda, y tal vez tiende a sobrepasar la calidad de que, que pudiera ser requerida. ¿Cuáles son las estrategias que siguen ustedes actualmente para poder atraer más gente, para poder hacerlo más atractivo, y que eventualmente sea algo aspiracional, que, que, que la gente diga, oye, yo quiero ir ahí porque de ahí salen buenos soldadores, por ejemplo? Pues, pues, la vocacional 7, para empezar, es una escuela súper reconocida en la zona, por eso es que tenemos también que luchar contra esta otra parte de que hay chicos que no tienen, que no quieren, que no quieren ver nada con físico-matemáticas, y la escuela es físico-matemática, entonces, este, pero se quedan ahí porque, pues, sus papás saben que es una buena escuela, de prestigio, de renombre, y entonces, este, pues, sacan sus puntos, los mandan a un curso para preparación, este, sacan sus puntos, y se logran quedar ahí, entonces, lo primero es que, pues, que el estudiante no nos vaya a desertar, ¿no? Porque no quiere estar en esa, en esa área de físico-matemáticas. Ajá. Entonces, primero eso, y ya cuando pasan en, de segundo a, están en segundo para elegir especialidad, pues, nosotros los profes, sí, nos ponemos las pilas, ¿no? Hay quien, que han dicho, aunque no quiere estar aquí, porque a veces nos mandan a los muchachos que, que no, no eligieron. Sí. Como que, nada, pues, ni modo, te vas a soldar una, porque ya no hay otro lugar. Ese es otro tema, ¿cómo, cómo lidian con eso? Porque, vamos, a pesar de que pareciera de que no existe todavía este tema de castas, que, que, que a lo mejor no se ve muy, 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 muy evidente, no está tan evidente en Latinoamérica, pero existe, y yo lo he visto, que, oye, pues, es que el abuelo fue médico, el papá es médico, y tú vas a ser médico, porque toda la familia son médicos, o cosas por el estilo, ¿no? Me imagino que se topan casos así, en los que son soldadores de segunda, tercera generación, y a lo mejor ellos ni siquiera quieren estar ahí, pero, pues, los obligan socialmente, ¿cómo le hacen ahí? Pues, ahí sí te podría decir que, en la especialidad, hablando por la especialidad, y por la academia de soldadura en la mañana, en el turno matutino, sí es vocación. O sea, tenemos profes, este, si yo digo ahorita, Carlos Zamora, muchos, a muchos que fueron a la vocación, sí te van a saber quién es Carlos Zamora, porque tiene casi 50 años, ¿no?, de servicio. Sí, este, Guadalupe Aquino, ¿no?, o sea, la maestra que, con ella no es de que, este, vas a entrar al taller sin equipo de protección personal, o sea, olvídalo, en ningún universo va a existir eso, ese tipo de profes que tienen esa vocación, y que son formadores de otros docentes, como en mi caso, o sea, es donde la vocación hace relucir, ¿no?, hemos dicho, está bien, nos mandaron a los que no querían la especialidad, pero aquí, aquí se van a enamorar de la soldadura, y eso es ejemplo, ¿no?, eso es, este, buen trato. Hay unas dimensiones que los salesianos, este, manejan que, bueno, la religión puso como un sistema de valores, ¿no?, un patio donde te puedes, este, de donde todo, no todo es, es, este, tan serio, ¿no?, tan, tan recto. El juego también nos sirve para, para formar, obviamente, una formación técnica de calidad, y aquí agradezco mucho, pues, a, a gente importante de la soldadura, ¿no?, como que no siempre nos han dado becas para estar actualizados, ¿no?, actualmente, pues, es, otra vez digo, Diego Mosco, este, Roberto Arenas, pero anteriormente, pues, es, el ingeniero Joaquín Gutiérrez, este, Jesús López, el ingeniero Bonifacio Lanís, ¿no?, que siempre, porque, pues, un profe no gana para pagar un curso de especialización, para empezar, ni nos lo consideran, este, en nuestra, en nuestros puntos como docentes para promociones, pero ellos, este, pues, así como preocupados por esta sanidad en la soldadura, empezando por la formación, pues, siempre nos han regalado becas. La otra parte, pues, obviamente, es que, aparte de, de la especialización, pues, que haya un ambiente tipo familiar, ¿no?, porque, pues, ¿quién quiere estar en un lado donde lo traten mal? Entonces, yo creo que todos nosotros nos hemos caracterizado por, por tratar con respeto a, a nuestros estudiantes, y, y no como te digo, no como un barniz, sino porque somos, este, yo creo que todos mis compañeros son, son personas así como honorables, y, este, porque ya, ya sabrás que también actualmente, pues, lamentablemente no hay, en la docencia no siempre hay personas honorables. Ajá. Y, este, y, 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 bueno, pues, en el caso de la soldadura, los chicos, por lo menos, si no se van a dedicar eso, a esto, sí se van con ese buen sabor de boca, ¿no?, de lo que vivieron en la Boca 7. Este, te digo, tenemos, pues, hace, hace el año pasado hicimos unas mesas redondas con gente que se dedica, pues, desde médicos, como decías, este, licenciados, este, vendedores, y todos ellos dicen, es que esa época fue padrísima, ¿no?, y mis profes siempre me trataron bien, y yo siempre me acordaré de Boca 7, de soldadura, de la Boca, del soldadura industrial en Boca 7, como una parte bien bonita de mi vida. Es la mayoría de lo que yo, yo, este, me llegan a decir. Ajá. Y pienso que es un buen indicador, porque, por ejemplo, yo voy por la escuela y veo a mis estudiantes, me van saludando, entonces yo digo, ay, pues, soy un profe que, al que no te cae, o al que... Le sacas la vuelta. Sí, dices, no, porque anda aquí, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, así como que, yo creo que esa es la clave, ¿no?, este, tratar a las personas por su valor de ser personas, ser respetuosos, y tratar de hacer tu mejor trabajo con ellos como maestro. ¿Qué hay del aspecto ético? Porque creo que, al menos en los modelos educativos tradicionales, hay ciertos puntos en los que no, en general el modelo educativo no ha entrado. Vemos a lo mejor mucho el factor técnico, el factor de ciencias exactas, obviamente en ese tema, a fin de cuentas, del área, el factor de la habilidad, pero muchas veces se deja un poco de lado temas como las habilidades blandas y temas en particular como el tema de la ética. ¿Cómo fomenta el desarrollo de habilidades técnicas y valores éticos, en este caso, entre el grupo de estudiantes? Desde el 2010 que yo tengo acceso, pues, a los programas de estudio, porque ingresé en este año, en ese año, este, veo que, decían, este, habilidades, ¿no?, como valores a adquirir con el resultado de aprendizaje, era, este, justamente trabajo en equipo. Y ya tan solo con decir, este, trabajo en equipo, dices, guau, eso, eso quieren que logremos. Está bien general, ¿no?, también. Sí, ¿no?, en tres horas a la semana, de verdad. Pensamiento crítico. Este, y luego ya, con estos nuevos modelos educativos, es, este, pues, como que cambiamos el nombre, pero es lo mismo, ¿no? Este, las habilidades socioemocionales, este, bueno, ahora, por ejemplo, los estudiantes, yo, yo en las materias, cuando los tengo, cuando los tengo presos en mis materias, este, les digo, no, no deben decir maldiciones, y les da mucha risa porque no saben que en el norte las palabras altisonantes son maldiciones, ¿no? Entonces, ya les digo, no deben decir maldiciones, este, no porque no me las sepan, no porque yo no las diga, sino porque es un autocontrol, ¿no?, por ejemplo. Entonces, el maestro es como el responsable del clima, del clima que está en el taller, en el laboratorio, en el aula, y entonces, pues, de ahí, de ahí tienes que empezar, siento yo, porque después del confinamiento de la pandemia, pues, ¿cuánto no se perdió de eso? Entonces, tienes que empezar desde tu salón, digo, no vamos a cambiar, este, el, listapalapa, no vamos a cambiar el mundo, pero sí empieza por cambiar tu salón, que no se digan maldiciones, ¿por qué? Para que se autocontrolen, ¿para qué? Para que aprendan otros lenguajes, ¿para qué? Para que, pues, entre, ¿no?, se despeje su mente de, les digo, para decir sí o no, se avientan como tres maldiciones, y no los culpo, porque a veces escuchas a sus papás y les hablan así, o sea, en el micro, andas en la calle, todo el mundo habla así, este, ah, ya me acordé que te hubieses una, pero él les he dicho, por el tiempo, les he dicho, eh, incluso les he dicho, bueno, ya tendrán el permiso de decir maldiciones, y ya no les podré yo bajar puntos, cuando sean inspectores, cuando tengan su propio canal de YouTube, entonces ellos, sí, sí me han dicho, ok, ¿por qué no así? ¿Por qué los demás sí pueden decir maldiciones? Y, ah, pues, porque ellos ya, ya pasaron esa etapa formativa, ¿no?, ya, y no les puedo bajar puntos, aparte. Ya sé, sería interesante, no, fíjate que pasó algo, pasó algo bien curioso, porque, a veces uno no es consciente de, 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 ¿quién te está viendo? ¿Verdad? Eh, me, me pasó esta semana pasada, que viene Luis González a Monterrey, con su familia, entonces, eh, obviamente, Luis, que es parte de la ND Team, eh, pues, ya nos había platicado de su mamá, que nos seguía, y cosas por el estilo, y yo dije, ok, bien, pero no sabía que tanto. Entonces, eh, pasé por, por la familia de Luis, para llevarlos al parque fundidora, para, para, para darles el ray, digamos, y la señora nos dice, este, sí, yo los veo en las transmisiones, y, y yo me quedé como que, ay, o sea, estás hablando de una señora grande, que se ve que es un amor de persona, que aparte, pues, es líder en, en su comunidad, en su iglesia, y cosas por el estilo, y, y, y sí da cosas como que, oye, contrólate, ¿no? A mí me dio pena, realmente, un poco, ¿no? Que bueno, no por, no, no, no porque me dé pena voy a cambiar mi forma de hablar, pero, sí dije así como que, ok, no, no pensé que fuera a tener ese impacto. No, bueno, mira, tengo un grupo de tutorados, por ejemplo, ¿no? O sea, que son como los que les doy seguimiento, aunque ya no sean mis estudiantes, a quienes yo les voy a poner una calificación, pero, este, ese acompañamiento es también clave, ¿no? Un acompañamiento, no nada más para su soldadura, o sea, luego tienen broncas en inglés, o matemáticas, y tú dices, bueno, yo no tengo ni el tiempo de darles una asesoría de matemáticas, pero buscamos entre ellos una asesoría entre pares, que es una figura que maneja el politécnico, ¿no? Este, bueno, ellos me dicen, los de sexto, se dicen entre ellos, porque los, pues, estamos en comunicación constante, cuando seas un nivel tres, ya puedes decir maldiciones. Mientras que... Es una buena motivación, si lo ves desde ese lado, porque es como los niños, cuando sea grande, ¿no? Sí. El típico, cuando sea grande, cuando sea grande, y luego después me topo todavía adultos de 30, 40 años, que ya han cambiado el cuando sea grande por cuando tenga dinero. Pero, vamos, es como un ponerle fecha a algo. Entonces, yo creo que eso tal vez los puede motivar para poder echarle ganas y decir, bueno, ya logré ser nivel tres, ya puedo decir cuánta maldición se me venga en mente. No, y además, este, o sea, sí se van enamorando de la carrera, porque, este, luego en vacaciones regresan y te cuentan, es que estuve trabajando en un taller del herrero de la colonia. Es que, o es que me fui con un tío a la obra, este, no sé qué obras, porque pues son menores a varios de edad, ¿no? Pero, este, o sea, si no les gustara, o sea, si lo odiaran, pues nada que ver con temas de industria, ¿no? y menos de soldadura, o sea, las chicas, ¿no? Igual, o sea, es que me paró un policía, ¿por qué? Pues porque quería revisar mi mochila, traigo aquí mi esmeril cargando, ¿no? Y mis soleras y mis cosas de las prácticas, y yo, ay, qué bonito, o sea, que en vez de traer este, no sé, planos y cosas así, pues tú traigas tus soleras, tus varillas. Tus electrodo. Ajá, sí. Lo que, lo que cualquiera este joven de tu edad debe de traer en su mochila. Claro, sí, viéndolo ese lado. Hay un punto importante, te platico una vivencia, yo me di cuenta que me gustaban el álgebra hace muy poco, porque en, en, en secundaria, en la escuela, carrera y todo esto, yo creo que la, la manera de la, de cómo abordarlo muchas veces de los profesores hacía que, como que, causa este cierto repudio, no sé, si me, si me voy a explicar el hecho de decir, no, es que, ¿por qué? Y, y te lo explican a veces con muy poca pasión o con muy poca, con muy pocas ganas del libro, digamos, directamente como viene del libro y tú no entiendes para qué rayos te va a servir y lo puedes ver incluso en memes, en, en, en Facebook, que, oye, pues, este, un día más sin, sin utilizar el, el binomio o el trinomio cuadrado perfecto, no sé qué tonto rollo, hasta que tomé unas clases privadas hace relativamente poco, no sé, el año pasado y entonces el profesor que es, se veía, de hecho de, creo que es egresado el Politécnico también, se veía que era un apasionado realmente por el álgebra y me decía, no, mira, es, es un tema de lógica, o sea, no lo analices como algo que te va a servir, analízalo como un lenguaje de programación, lógico, y entonces ahí fue como dije, ah, ok, o sea, es como un acertijo que tienes que resolver, no tanto como algo que lo vas a ver aquí directamente de manera objetiva, de manera directa, entonces me di cuenta que me empezó a gustar y creo que eso pasa muchas veces con muchas carreras y con muchas materias, que si no hay quien te lo explique o si no hay quien te diga, no, mira, dale por aquí o velo de este lado y te haga pensar a lo mejor un poco fuera de la caja, nunca lo vas a entender y por ende, nunca te va a gustar, también. Sí, es como lo aborda el profe, lo que te decía, pues, ¿quién es el principal responsable, por empezar, porque es el adulto, en su salón, pues es el maestro, ¿no? Es como el otro meme, Que también hemos visto que dicen, el chavo que quiere cambiar el mundo y hasta se quiere ir de, no sé, a África, no sé qué, se empieza por arreglar tu cuarto. Sí, es cierto. Desde ahí, y bueno, hay una materia que es por la que yo también entré aquí en la vocacional, ese fue mi examen de oposición sobre técnicas de supervisión, entonces, de ahí, de ahí yo tengo como que esta amplitud para manejar más estos temas, este, de habilidades blandas, de trabajo en equipo, de liderazgo, y yo sé que, obviamente, yo no soy como que el referente, ¿no? porque pues me equivoqué un montón de veces, pero, este, sí, sí hago como equipo, ¿no? colaborativo con, con mis propios egresados, o sea, ven y cuéntales, este, yo, yo a Roberto, me acuerdo que lo conocí cuando trabajaba con el ingeniero Alanis, pero saludar y ya, ¿no? Este, obviamente, quien, quien es el punto de referencia ahí es la maestra Guadalupe, aquí, ¿no? Que es como la vinculación de las generaciones con la industria, entonces Guadalupe, aquí, bueno, pues me lo presentó y hola, pero después en confinamiento yo supe que iba a dar una conferencia, me metí y le dije, hola, yo soy de Boca Siete, ¿no? Y en esa generosidad de los Itapalapenses y Areca Nurbada, se dijo, ay, hola, y empezamos, ¿no? a platicar y ya fue a la escuela y, este, pues nos ha donado cursos, te digo, también, este, material y cosas así, entonces, ese eslabón de arenas, eslabón de Diego con la maestra Guadalupe, este, con las directivas que estén en ese momento, también en la escuela son importantes, que pues muchas veces los funcionarios te pueden apoyar o te pueden bloquear, porque realmente que eso es otra realidad, ¿no? Pero creo que soldadora siempre nos, nos distinguimos como por esa apertura y buen trato hacia los demás, y eso pues así como que dicen, pues el, este, ser caballero, ser, ser respetuoso con la gente, pues siempre te va a abrir puertas, ¿no? Sí, cambiando, cambiando drásticamente de tema, eh, veo en tu, en tu información, en tu perfil, que estuviste en algún momento involucrada en el área médica, ¿cómo fue esto? Pues fue una bonita, hermosa casualidad, porque yo andaba buscando trabajo, metí currículos, y entonces me llamaron de, me llamaron de boca a siete, me dijeron, oiga, oiga, necesitamos como que hagas tu, o sea, me de oposición, ya no es servicio social, tienes que estar como maestro, porque, pues la maestrante Alma en paz descanse, estaba muy, muy grave, ya, en etapa terminal, entonces, este, ella también fue un, un vínculo importantísimo, ¿no? De las generaciones con la industria, y entonces, este, se, se, estaban abiertos esas, esas vacantes, ¿no? Pero a la vez me hablan también, que de, este, una, una empresa, de intendencia, yo dije, caray, yo no metí ninguna, de intendencia, y entonces ya me citan para la entrevista, y resulta que es el centro médico, ABC, o el hospital inglés, y, y la, la gerente de, de medio ambiente me dice, que es de la parte de mantenimiento, me dice, es que me gusta mucho tu currículum, porque has trabajado, con personal sindicalizado, tanto en hombres, o sea, con choferes, camioneros, como con mujeres, en, en un área limpia, y ya me empezó a hacer la entrevista, y me quedé. Al final de cuentas, a mí me decían, es que, es que la ingeniera es como que, sí, es como que decían, es que a veces se enoja mucho, y o sea, así es como que explota, pero a ti te da mucho chance, me decían, ¿por qué te da mucho chance? No, hasta mi propia jefa, que era la gerente del, del, del área, me decía, ¿por qué te da mucho chance? Y yo les decía, bueno, es que, pues yo vengo a, a hacer lo mejor que pueda, a lo mejor por eso, y porque le dijo que le gusta mi currículum, y era eso, ¿no? O sea, ya sabemos cómo no se pueden hacer las cosas, ahora hay que hacerlas bien, o sea, de pronto, veías al, al equipo de quirófanos, ¿no? De intendencia, que se iban todos a comer a la misma hora, o a los de laboratorios, y, y tú decías, bueno, y entonces, ¿aquí quién se queda? ¿no? Si hay una situación de emergencia, etcétera. A mí me encantó todo ese tiempo que estuve con ellos trabajando, porque aprendí un buen de cosas, la gente del hospital, su clima laboral era muy padre, nos trataban a todos por igual, yo no trabajaba directo para el hospital, pero, este, por ejemplo, el 14 de febrero nos llevaban un detallito, el día de la mujer nos llevaban un detallito parejo, ¿no? Para todas las señoras de intendencia, para todas las doctoras, o sea, para todas las secretarias, parejo. Entonces, ese ambiente me, me gustó mucho porque era como que todos relacionados, relax, ¿no? No tenemos que pelear nadie con nadie, todos relax, este, los de laboratorio me decían, mira, este equipo funciona así, y a mí me funcionaba todo eso, conocer, 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 para saber, este, en qué estábamos bien, en qué estábamos mal en la parte de intendencia, que dices tú, ah, pues eran los de intendencia, pues sí, pues si no te hacen bien el aseo de un quirófano, a ver, dime, este, cuántas infecciones, no sé, digo, yo no soy, yo no soy médico, pero pues empezando por ahí, hay una emergencia en un laboratorio, o un paciente, en alguna situación, pues ahí debe de haber alguien que esté pendiente, y ese fue mi tema, ¿no? En ese trabajo, aquí se viene a estar las ocho horas o nueve horas al servicio del hospital, si usted se quiere ir a comer con sus amigos, allá afuera, allá afuera lo puede hacer, y no tenerle miedo al sindicato en ese momento, ¿no? Porque yo dije, bueno, ya sé, que si el sindicato obviamente me puede correr, porque espero que no me corran por mensa, mejor que me tomen de loca, pero no por mensa, y ya después, pues se les funcioné, creo que sí les funcioné bien, y me pedían que estuviera disponibilidad, este, completa, el hospital, incluso para rolar turnos, y les dije, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Claro. Porque yo tengo acá ya, estoy empezando con mi, con el servicio docente, y pues este servicio se gana poquito, porque es por hora, pero a la larga, pues ya sabes que es una, que es vitalicia, ¿no? Tu plaza, a menos que te hagas algo tan horrible, que te tengan que correr. Ajá. Pero yo decía, bueno, cambio el dinero, por este, por la estabilidad, de cuánto estamos hablando, y yo, no, es que déjenme ver, y bueno, yo ya había aprendido para ese tiempo, que ese déjenme ver es quién sabe, tal vez nunca, lo más seguro, y es que yo me aventaba un, este, una, una peregrinación, o sea, este, Santa Fe, Texcoco, Iztapalapa, no, pues era mortal, o sea, yo descansaba un día cada 15 días, porque. Wow, ok. El tiempo que no alcanzaba a cubrir, en el hospital, lo pagaba, este, pues de lunes, sí, de lunes a domingo, y entonces, pues como para, oye, también soy humano, me daban de descanso, cada 15 días un domingo, y así es como el, el área del, del médica, pues digo, a mí me encantó, porque llegó a ese hospital, y conocí un montón de gente, este, ellos me enseñaron muchas cosas, porque pues era responsable de toda la intendencia, desde la oficina del presidente del hospital, había planta, este, potabilizadora, taller mecánico, los quirófanos, y decía, wow, no sé, qué padre, ¿no? Y sobre todo, darle un servicio, y igual, otra vez, dar el mejor servicio que puedas, pues a tus clientes, en ese caso, pues este, todos ellos, ¿verdad? Los del hospital. Me queda bien claro el tema de lo duro que puede ser el área, el área hospitalaria, y yo estuve muy metido en eso, antes de dedicarme lleno acá, siempre pasa uno como una especie de, de etapa rebelde en la vida, ¿no? y yo quería dedicarme a otra cosa, aunque sí la tenía clara, yo estaba en el tema médico, definitivamente muy, 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 muy metido. Incluso era algo que, 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 que es un poco contradictorio, mi padre prefería que yo estuviera metido en, como, como médico, en el tema de soldadura, porque él pensaba que el área médica era mucho más tranquila, si, bueno, pues están trabajando en el clima, están trabajando, este, en un hospital, a lo mejor es más seguro, y no, viví cosas en el servicio social muy interesantes. No, 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 yo siempre pongo de, de ejemplo, o de supervisión, el caso de una chica, ¿no? Que por no atender los protocolos de seguridad para entrar al tomógrafo, pues casi se nos queda ahí prensada, entonces, este, bueno, cuando me dijeron, ay voy, estaba llore y llore la muchacha, ¿no? Y yo así de, todos, ay pobrecita yo, no, creo que es de las pocas veces que he regañado a alguien, o sea, aparte de mi hijo, ¿no? Que después esto, mi hijo dice, no es cierto, no, pero así de, subordinados, subordinados, sí, yo no, su regañada que le puse a esa chava, ¿no? Y dije, ¿cómo crees? O sea, casi me avisan que ya te mataste aquí, nada más por no. Pero, ¿cómo se iba a quedar prensada en un tomógrafo? ¿Por qué? ¿Por la mesa o por? Porque entró con un carrito de metal. Entonces. Ah, en una resonancia magnética, ya, sí, 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 entró con un carrito de metal, y pues, ¿por qué? Porque traía los audífonos, o sea, y aparte, o sea, no era la primera vez que entraba, pero pues andaba en la lela total, y que mete el carrito de metal, y entonces ya cuando voy a ver, está así, ¿no? El carrito en medio, y yo, pues ahora sí, yo te quiero. En medio del gantry, ¿no? Ajá. Sí, y dije, pues Dios te quiere mucho, porque mira, tú hubieras estado ahí en medio. Esa es la escena con la que nos hubiéramos topado. Y bueno, pues este, esa es como que la situación más dura que me tocó, junto con otra, ¿no? De la gente que te digo que querían, que es querida, y que sabiendo, y pudiendo, no quiere. como de aquel que era el intendente de, de, de un área donde había gases y demás. Se salía del hospital la hora que quería, y regresaba la hora que quería. Y así como que, ¿por qué? No, pues porque está bien picudo con el sindicato. Ah, bueno, pues tú, pero, o sea, a mí, lo que me, a mí me van a, me van a correr, este, no porque tú seas un pico en el sindicato, ¿no? Y si me corren, pues ya ni modo, como te dije, que no sea por mesa. Entonces ese señor lo di de baja. La primerita, chance que pude, lo di de baja. Y así como que, por eso me empezaron a decir, a disponibilidad de tiempo. Yo, pues sí, pero ¿cuánto? O sea, para cambiar mi, claro. Por cuánto. Y en ese de, vamos a ver, dije, bueno, acá, acá, este, ya estoy viendo, acá no tengo que, acá ya estoy viendo que voy a ganar poquito, que, que sí me gusta, que tengo esa vocación, que me tengo que formar, si es cierto, y seguir formando, y quién sabe hasta cuándo gane bien, pero, pues, prefiero ser feliz, que tener dinero. Hay algo, cambiando un poco de tema, me he topado con la misma situación varias veces, digamos, en el último año, en el que de repente alguien te dice, ah, esa área donde estás está muy interesante, o esa área está, pues, atractiva, de alguna manera, me llama la atención, pero siento que ya no tengo edad, para cambiar de carrera. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto, sobre el cambiar de carrera? Porque es algo que yo veo muy común. si tú, si revisas, o si tienes oportunidad de platicar con muchos niveles tres, o con algunos CWIs, o gente certificada en el área, muchas veces venimos de carreras distintas. Yo estudié, yo soy radiólogo, yo soy radiólogo, nada que ver con esto, del área médica, entonces, obviamente, ya entras aquí, pues, bueno, ya tienes que empezar a tomártelo más en serio, y a hacer una ingeniería, a lo mejor, que ayuda, pero, ¿crees que existe alguna edad, o crees que existe algún punto, en el cual la gente diga, ya no es posible dedicarme a otra cosa, digamos, en este caso, que les interese el tema de la soldadura, o algo por el estilo? No creo, a menos que haya un impedimento de salud, ¿no? O de, o algo así físico, muy marcado, que, que en la que tú estabas pensando, en esa parte específica de la soldadura, no te puedas desarrollar, pero, pues, dicen ahí, por allá, que, pues, vida solo es una, ¿no? Y decía mi abuelita, en paz, descanse, los años no son para contarse, son para disfrutarse, entonces, pues, si uno se la vive pensando, y pensando, pues, ya de plano, cuando digas, ay, ¿a poco sí, ahora sí, hasta aquí llegué, Diosito? Pues, ahí sí, ya ni modo, aunque lo sigas pensando, nunca lo hiciste, entonces, pues, si tienes el modo, yo les decía, yo les digo a los chicos, ¿no? Porque hay mucho de que dejan para después lo que tienen que hacer, ya, es este, chicos, para empezar, no me digan que no tuvieron tiempo para hacer, por ejemplo, una tarea, ¿no? No la quisieron hacer, seamos honestos, porque, pues, yo me aventé a la maestría con un bebé, este, o sea, profes que iban recomendados no aguantaban, o sea, que iban recomendados en no sé quién regidor, no aguantaban, o sea, el ritmo de trabajo municipal, en la tarde, pues, este, atender al bebé, este, la casa, el esposo, ¿a qué hora se estudiaba yo la maestría? En la madrugada, y a qué hora se enviaba mis evidencias en la madrugada, y, pues, ahí mi esposo ha sido una parte importante por seguirme en mis locuras, ¿no? Para empezar, por haberse casado conmigo, pero yo le digo, es que tú sabías que soy Edith Tapalapa, no sabías que le tirabas, ¿no? Entonces, si yo soy Edith Tapalapa, sobrevivo en cualquier lugar, y, este, y bueno, pues, obviamente en el aporte económico que yo no podía dar, pues, yo para pagarme la maestría fue en una universidad privada, porque era la única a la que no tenías que ir a clases, todo era en línea con autogestión, entonces, pues, así me aventé la maestría, ¿no? Y, pues, mi equipo de trabajo, pues, era mi esposo y mi bebé, entonces, por eso yo digo, pues, si se van a cambiar, a lo mejor no es lo que hubieran podido hacer en otro momento de la vida, pero si de verdad es muy fuerte el deseo, pues, ¿qué están esperando? Sí, es, 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 es algo que a veces es triste, ¿no? Porque la gente tiene esta especie de, de, de idea muy, muy arraigada, de que, pues, ya estudiaste esto, ahora te tienes que dedicar a, a esto 100% y, no necesariamente. No, pues no, porque también cuantos chavos, ¿no? Por ejemplo, yo también soy un ejemplo de que me fui de la soldadura industrial a nivel técnico, porque dije, no, no tenía yo la visión de esa, de lo que era soldadura industrial, yo había estado súper feliz en mis dos, tres, dos años de la especialidad, tres de la vocacional, pero me topé con que era buena en biología, y hasta en un interpolitécnico anduve, y resulta que me cambié de área un poquito, yo quería ser ingeniero, siendo ingeniero, pero me fui a biomédico, de ingeniero biomédico, y ya para el tercer semestre yo dije, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Me aburro, son seis horas de, son seis horas de, de estar en un laboratorio, cuatro horas, este, si estuviera yo en soldadura, estaría soldando, estaría golpeando metales, estaría haciendo otras cosas, entonces, por ahí, en ese tiempo, yo me había ganado una beca, con Jesús López Padilla, en un concurso que hicieron en la vocacional, fuimos dos, el otro compañero, perdí la pista, y yo, entonces nos dio la beca, y yo me iba a los sábados, Jesús nos hacía exámenes a contrarreloj, Jesús nos decía en ese momento, ya vete a tu casa, porque ya no pasaste, y como de ciento y tantos que éramos, más o menos me acuerdo que éramos esos, quedamos como veinte, treinta, lo mucho, entonces yo decía, pero si me va, si me sigue yendo bien en soldadura, que voy, que estoy así entre semana aburriéndome con, aprendí un montón, porque los maestros, en ciencias biológicas del Politécnico, digo, tenemos al invento, mi maestro, uno de nuestros fue el inventor de la tinta indeleble, para las elecciones, ese tipo de gente, que decías, amor por lo que, eso, te transmiten el amor, con verdadera vocación por la carrera, pero yo de ahí no era, entonces me regresé a ingeniería industrial, porque ya no vi como que otra opción, y pedí mi cambio para industrial, y pues así fue como terminé de ingeniería industrial, pero digo, si nos vamos a estar deteniendo, pues va a ser por un montón de cosas, ahora, lo contrario, ya dijimos, ¿cómo no? Ahora, encuentra una razón para que sí, lo hagas, igual, te digo, no va a ser a lo mejor lo mismo que tenías, o que podías hacer hace 20 años, pero, pues de qué manera sí, o sea, yo por ejemplo veo a los chavos que se ingresan, los veo montados en las estructuras, con su línea de vida, o en las plataformas, o las chicas, la soldadura submarina, y este, yo digo, ay, guau, este, pero me voy a amargar porque yo no lo hice, pues, ¿cómo para qué? Hay mucha gente amargada en el mundo, hay muchos motivos para hacerlo, entonces, este, yo no lo hice, pero mis estudiantes sí lo pueden hacer, si quieren lo pueden hacer, ¿no? Y si, y lo que está en mi mano, pues, aparte de que soy una servidora pública, que lo debería, o tendríamos que hacerlos, o sea, aparte de eso, es el gusto, y la satisfacción, porque algo que yo descubrí con los salesianos, es que, a la gente que, a los chavos, a los jóvenes, a mí me da mucho gusto que les vaya bien, porque luego dirías, ay, no, pues a lo mejor entre compañeros, ay, ¿por qué este, o por qué esta, ¿no? este, ganó este premio, pues, ¿qué hizo? ¿no? Pero entre los jóvenes, a mí, de veras que es algo muy sincero, que yo siempre siento mucha alegría, y no porque yo diga, ay, es que yo fui su maestra, no, o sea, porque me, de veras que me da un montón de gusto que les vaya bien, a esos chavos, ¿no? Sí, te entiendo por ese lado. ¿Qué soñabas en dedicarte cuando eras niña, y cuál fue tu primer contacto con la soldadura? Yo de niña quería ser doctora, como fue una preocupación por los demás, ¿no? Este, siento que era por ese lado, y este, y mi primer contacto con la soldadura fue en segundo semestre de boca siete, porque yo entré ahí, quedándome en ese tiempo, o sea, si examen a cada escuela, entonces yo entré a la UNAM, este, en una preparatoria, y entré a la vocacional, yo no conocía ninguna de las dos escuelas, pero dije, boca siete, y fue una necesidad, porque en mi entorno familiar había mucha escasez, entonces cuando entró a boca siete, este, dije, ¿cómo habría estado la prepa cinco? Decían que era muy padre esa escuela, ¿no? Pero boca siete tenía el edificio en ruinas, había porros, la gente afuera te asaltaban, como mujer también era muchísimo, muy peligroso andar en la zona, este, los salones eran prefabricados, tenías que cuidar tu mochila de las hormigas o del agua, ¿no? Entonces, llegaba, llegué a boca siete, y en segundo semestre, que ya teníamos que escoger, yo dije, bueno, yo vine aquí por construcción, porque ya después en secundaria dije, yo, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Ya no médico, ya no, pero arquitecto sí, y cuando estoy ahí, nos pasan a, nos pasan a las demostraciones de soldadura, en el taller de soldadura industrial, y yo veo que establecen el arco eléctrico con SMAO, yo dije, yo de aquí soy, yo quiero eso, ¿no? O sea, ahí fue donde me emocioné, dije, construcción, no, hombre, ahí voy a estar cortándome con una hoja de papel, ¿no? aquí, aquí es donde se vive, porque pues era totalmente, digo, mis tíos se dedican a la construcción, y en algunas veces yo me fui de chalana con ellos, alguna obra, pero pues nadie de ellos a soldadura, y cuando vi ese arco eléctrico, me enamoré de esa luz, y dije, yo de aquí soy, por lo menos no, por lo menos si la voy a pasar, si va a estar bien complicada la vocacional, sí, cierto, y el entorno y todo, pero estos dos años me lo voy a pasar bien, y va a ser con esa lucecita. Vaya. Entonces ahí fue, ahí fue. Creo que poca gente lo tenemos tan claro, digo, yo no lo tengo claro realmente, pero poca gente conozco, y con los que he tenido oportunidad de platicar a través de este proyecto, que la tengan así tan clara, de que sepan exactamente el momento en el que, en el que algo les llamó la atención de esta área, ¿no? Que a fin de cuentas sigue siendo a veces un área poco comprendida para muchos, porque claro, es un trabajo muy físico, es un trabajo en el que para empezar estás sosteniendo un arco, o que está a no sé cuánta temperatura, estás derritiendo metal sobre otro metal, pues claro que no va a ser cómodo, ni va a ser como estar, no sé, en una oficina con clima o algo por el estilo, pero por alguna razón se ama, ¿no? Sí, y cuando, y a pesar, o sea, eso es como la valentía, ¿no? Porque yo no vi cuando encendió, la verdad, ni me acuerdo cuando encendió la máquina, quien haya dado, no fue ni, no me acuerdo ni fue maestro, alumno, ¿qué? Pero cuando yo vi esa luz del arco eléctrico, dije, eso es lo que yo quiero, qué impresionante que se puede hacer esto, ¿no? Como dices, ¿no? Fundir metales, y luego, alrededor este, de toda la carrera, ¿no? Súper padre, porque las ferreteras no nos daban en material, no teníamos becas, teníamos que ir a chacharear, se le llama, que es como a pulguear, a los tianguis, por nuestro equipo de seguridad, porque, pues, la mayoría éramos, nuestros papás eran de algún oficio, este, teníamos que ir a conseguir este, de la chatarra, el metal para las prácticas, los electrodos, o sea, todo eso, e ir cargando los tramos de seis metros, desde tres semáforos hasta la vocacional, ¿no? Cuidándote, te digo, de todo el entorno de Iztapalapa en ese tiempo, que estaba mucho más rudo, creo, ahorita, pues, porque hay un hospital de enfrente, y hay más, como que hay más se siente, yo creo que hay más seguridad, y cámaras, y eso, pero antes, sí, sí era como que una zona muy despoblada, todavía está despoblada. Tiene su encanto, a fin de cuentas, porque es, no recuerdo dónde lo leí, o tal vez lo vi en algún podcast, de esta especie de encanto que tiene, o de lo cool que a veces se puede ver, el tema, por ejemplo, para algunas personas de fumar, que sabemos el daño que hace, y sabemos lo mal que está, de alguna manera, pero, esto de tener un cigarro en la mano, como tener un incendio, un pequeño incendio en la mano, pues, de alguna manera, es un poco temerario, es un poco retador, y lo reboto mucho con la soldadura, el hecho de que tú tienes la opción, o tienes la habilidad de poder fundir el metal, de alguna manera, con un cierto movimiento, y poder manejarlo a tu antojo, digamos, para poder unir una estructura, con esa cantidad de energía, tiene de alguna manera su encanto, y creo que hay gente, que más bien se enamora de esa especie de, no sé si sea adrenalina, o algo que tienes al momento, de establecer un arco eléctrico. Sí, es una magia, ¿sabes qué? Porque, bueno, digo yo, como decimos del encanto, de que aún en la adversidad, pues, se logran retos, se logran esos retos, y yo como profe, ahorita con los alumnos, y con las chicas también, las estudiantes, pues, que de pronto, este, si hemos tenido casos, de que, grita, ¿no? O que se sale, se quiere salir corriendo, porque, pues, el ruido de la máquina, ¿no? o estamos con oxicorte, este, o soldando con acetileno, y, ¿no? La explosión, y entonces, este, pues, así es nuevo, y dicen, guau, espérame, ya no, mejor ya no quiero, ¿no? Incluso si, si me han tocado después de confinamiento, casos más repetitivos, ¿no? Que dicen, no, es que yo no lo, yo no lo voy a hacer, no puedo, tengo miedo, ¿no? Y casi para entrar en un ataque de ansiedad. Guau. Entonces, este, dices, o sea, yo no vengo preparada para eso, pero, este, dentro de lo que yo puedo, a ver, mira, alguna vez le hablé a un muchacho de, yo no lo hice, no le hice la demostración a un chico que sí, me, como que quería entrar en ese ataque de ansiedad, y le, me encontré a un chavo de quinto, me lo robé, así rápidamente, le dije, ¿qué estás haciendo? No, que vamos a entrar al taller, tantito, ayúdame a este, ayúdame con este chavo, nada más quiero que vea cómo estableces el arco, y lo haciéndolo él, el otro muchacho ya como que se relajó, empezó a respirar tranquilamente, y yo creo que vio que alguien como él, de su edad, lo podía hacer sin problema, ¿no? Se puso los guantes, la careta, ya iba con lo demás del equipo de protección, estableció el arco, y el otro muchacho empezó a relajarse, y dije, a mí sí me reclamaron, me dijeron, ¿por qué te robaste al chamaco para que? No, pues es que iba pasando por ahí, pero dije, porque yo sentí que si yo le hacía la demostración al alumno, no tampoco, no iba, no lo iba a querer hacer. No se iba a sentir identificado. Sí, porque iba a decir, pues oye, como no, pues ella es la maestra, pues sí puede, pero que lo haya hecho alguien como él, pues fue mi estrategia en ese momento para calmarlo, porque sí hemos tenido chicos que entran, o hay chicas que entran en ataques de pánico, de ansiedad, y no por soldadura, ¿no? Este, y van al médico, pero esa, esto fue mi estrategia así de momento para resolver, y que esa primera experiencia con la soldadura no fuera traumática, sino que fuera lo que para mí fue algo mágico. Ok. Demográficamente hablando, y en base a mi experiencia, esta es una industria, o esta área de la industria, tal vez está muy, no sé, relacionada con los hombres, el tema de la soldadura, y el tema de, del trabajo con el acero, y cosas por el estilo, a lo mejor es algo que se ve muy rudo, de hecho hay una plática con, no recuerdo si fue con Rodolfo Galindo, de estos, de inspectores seriales, yo les decía, oye, mi primer contacto así, ya de trabajo, con un soldador, porque de alguna manera he convivido con esto desde muy niño, pero ya de que vas a trabajar, y tienes que convivir con gente, y con un soldador, vi un tipo rudo, grande, ahí este, en un taller, que, que, que se veía muy malo, muy rudo, y resultó ser un amor de persona, no, nada que ver, pero yo lo relacionaba, y siempre lo he relacionado mucho, con, con este tema, con, con los hombres, y, es algo que, en lo cual pocas veces, entro en este tema, pero aprovechando también, que este capítulo sale el 4 de marzo, muy cercano, al día internacional de la mujer, tengo esa curiosidad, ¿cuál es tu punto de vista, obviamente tú como ejemplo, pero cuál es el punto de vista, y hacia dónde avanza demográficamente, el tema de la soldadura, en cuanto a las mujeres? Este ciclo escolar, hemos, tenemos la, los grupos, o sea, es como un camiso, para la industria, nuestros grupos de cuartos semestres, son mitad hombres, y mitad mujeres, o sea, así, de, el, la generación pasada, digo, en mi generación éramos siete, la generación pasada, ya son, diez, quince chicas por grupo, pero este, ciclo de planos, sí, este, mitad y mitad, hombres y mujeres, y justamente, lo que le digo a los, a los, estoy empezando en técnicas, con, de supervisión, con un video que me proporcionó Roberto, de la, la calidad, de la soldadura en manos de mujeres, que convocó a, 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 a profesionales, mujeres que se, están desde plataformas, hasta fábricas, y este, y ellas dicen muchas cosas bien padres en ese video, y pues yo se los puse a los estudiantes, porque les digo, es que en la industria, lo mismo te pueden discriminar, por ser, por, por tu género, que también porque tu edad, o por tu experiencia, entonces es la misma, o sea, no, no es una guerra de sexos, este, pero te vas a tener que enfrentar a eso, y cómo te, cómo lo vas a salvar, digo, en mi experiencia, pues fue, siendo respetuosa, y amable con las personas, queriendo aprender mucho, sí, obviamente sacrificando algunas, algunas cosas, ¿no? Este, de, en cuanto a tiempo, y, pero pues ellos ya lo viven, son estudiantes que, que no están en esa escuela, por, porque alguien les dio un lugar, sino que ellos, entre toda la, de ahora decir, la población estudiantil de la zona de Iztapalapa, y sus alrededores, se ganaron un lugar en esa escuela, entonces, de que pueden, ya demostraron que pueden, este, de que lo quieran hacer, bueno, ojalá que sí. Es un tema del cual, realmente nunca hablo, porque, por un lado, a veces siento que no tengo, una opinión válida, y aparte como, digamos, persona aparentemente, privilegiada del norte, y franco, a veces mi opinión, no es la más popular del mundo, pero, me queda claro, el hecho de que, oye, algo está pasando en la industria, algo bueno, definitivamente, del por qué tenemos esa paridad, en este momento, ¿a qué crees que se debe, que ahorita estén en 50-50, y hacia dónde crees que evolucione? Pienso que mucho tuvieron que ver, la promoción de nuestros estudiantes, que ahorita están en sexto, ellos son la principal, publicidad buena, para el ingreso a esta especialidad, entonces, de boca en boca, ¿no? Alguna vez en redes, me pusieron, que piden referencia, a los chavos de los profes, ¿no? Y de mí pusieron, todo que pusieron amor, que, o sea, pues, modestia aparte, ¿no? Pero alguien sí dijo, aguas con Rosy, y entonces, yo les dije a mis estudiantes, ¿saben por qué puso ese muchacho eso? Porque no lo dejé hacer lo que él quiere, o sea, si viene con sentido de su casa, chiflado, etcétera, aquí no hay, de que, este, yo porque soy hombre, yo porque soy mujer, yo porque, X, o sea, tú porque tienes más dinero, tú porque tienes menos, aquí todos valemos y lo mismo, y yo no voy a entregar a un estudiante lastimado, ¿no? Así que, y ese es el principio que me enseñaron mis maestros, ¿no? O sea, este, Jesús, este, Jesús López, la maestra Aquino, ¿no? Aquí, no estamos, este, como de contentillo, ¿no? Como que de, no es mi estilo, el equipo de seguridad, o sea, es de que te aplicas, porque vas a tener una cédula profesional, que dice que, que eres, que sabes lo que haces, que por lo menos, ¿no? Tienes la noción de lo que haces. En teoría probaste un proceso. Sí, que decimos, es que hay una, este, ¿cómo te diré? Hay una, un mal visto de por sí, ¿no? Que nuestro, nuestra especialidad es como nivel de un oficio, y no es cierto, la soldadera industrial, pues es ciencia también. Sí, claro. Entonces, pues a raíz de eso, pues tenemos que hacer valer, ¿de cómo? Pues desde cómo te presentas a, cómo entra, cómo ingresas, a un, este, a un, a un taller, con tu equipo de seguridad, te cuidas tú, cuidas a los demás, eres responsable contigo, eres responsable con los demás. Ese tipo de, de cosas yo pienso que, que apoyan mucho a que la chica, a que las estudiantes, estén, este, optando por estas, por estas especialidades, ¿no? porque ya probamos que sí, que sí, sí podemos las mujeres. Obviamente, a lo mejor no te voy a cargar lo mismo que un hombre, pero también me puedo dedicar en, este, no sé, pues en otras áreas de la soldadera industrial, y también puedo cargar mis cosas, digo, mis estudiantes, igual que yo hace 25 años, traen cargando sus, sus tramos de soleras, ya no desde dos colonias, hacia la vocacional, ya del estacionamiento para acá, ¿no? Pero ellas mismas dicen, vamos a cargarlo, nosotros no vamos a esperar, a que vengan compañeros, a que lo carguen, ¿no? O sea, nosotras, nosotras, y nos ponemos, este, el equipo, y nos amarramos el cabello, y salimos así, medias mugrositas, pero, ahí con su, me encantan las estudiantes, porque traen todo su equipo de seguridad, y demás, pero no dejan de ser, este, este, glamorosas, ¿no? Aquí con sus estudiantes, a maquillarse, y todo, yo, pues qué padre, ¿no? Qué buena onda, qué buena onda, he conocido muy pocas mujeres soldadoras, este, igual que inspectoras, en, en la industria, cada vez, conozco más, eh, lo cual considero que está, está genial, y, pero todavía para mucha gente, yo creo sobre todo más un poco, la vieja escuela es un poco choqueante, ¿no? Es un poco como que no saben cómo actuar, como que no saben qué decir, y a fin de cuentas estás, conviviendo con personas, eh, más bien deberías tener, eso, eso habla un poco mal a veces de la industria, porque más bien deberías tener una educación tal, que no te importa si venga un hombre o una mujer, o un helicóptero apache, tú deberías trabajar igual, ¿no? Así es, pero tenemos esa especie como de filtro, como de máscaras a veces. Sí, pues aquí en la Ciudad de México está un poco más todavía permeado esta cultura, ¿no? de respeto a la mujer, y de respeto a la mujer, incluso hasta se polariza, ¿no? O sea, que espérame, es que ya no estás defendiendo derechos de mujeres, estás defendiendo tu postura, y tu postura se vuelve violenta, y se vuelve irrespetuosa contra la sociedad, etcétera, o sea, este, pero te digo otra vez, bueno, volvemos a lo mismo, si quisiéramos cambiar el mundo, pues nos vamos a amargar, ¿no? Empieza por cambiarte tú, en mi caso, tu salón, o tu equipo de trabajo, y ahí va, así como onda expansiva, ¿no? Así, este, rebotando en los demás, y honestamente también, bueno, quiero felicitar a mis estudiantes, alumnos, porque yo sé que, yo pensé al principio, que las chicas nos habían elegido, porque teníamos chicas, así como tú dices, bien, bien hermosas, guapísimas, como son todas ellas, que es, yo no dije eso, luego me van a, luego me van a pegar mi esposa de rato, no, no, yo les estoy diciendo, porque todas, todos mis jóvenes estudiantes, son guapísimos y guapísimas, ¿no? Pero entonces, estas chicas, en su glamour, y toda su belleza, ahí soldando, ¿no? Dando las demostraciones, de smau, de oxiacetileno, de ketao, de gemau, no de plasma, ¿no? Y así entradas en lo que, en lo que estaban haciendo, y las chicas vieron, que hay otras mujeres, chicas, jovencitas, que lo están haciendo, que las ven en los pasillos, y son guapísimas, ¿no? Y las ven soldando, y son, este, profesionales, pero también, mis estudiantes, que son guapísimos, y unos galanes, pues se jalan un varias niñas. Yo me imagino que al principio, fue un tema un poco de, ah, ¿cómo decirlo? De adaptarse a un nuevo tipo de convivencia, ¿no? Porque a lo mejor era un entorno, donde estaba 100% dominado por hombres, empieza a haber esta mezcla, esta especie de permeación, y me imagino que hubo ciertas reglas nuevas, que se tuvieron que aplicar, ¿no? Sí, no, es como que regresar a la razón, o sea, te pones un equipo de seguridad, ¿por qué? Pues para que te protejas, es que no es mi estilo, es que, es que, no es mi onda, pues no, mijito, pero yo no voy a entregar a un estudiante, no voy a llevar a un estudiante de servicio social, nomás porque no se quiso, quiso entrar en tenis, o no se quiso poner los goggles, o ahora el cubrebocas, ¿no? Que lo seguimos manejando, pues no por, por la pandemia, sino por los humos, y todo ese rollo, entonces es como que, irnos a la razón, y yo creo que, pues obviamente los jóvenes son inteligentes, y si, y ellos también, también perciben cuando la onda es, en buena onda, y este, y saben que es por su bien, ¿no? A lo mejor no les gustará al principio, a lo mejor nos querrán aplicar la misma que los, que con sus papás, ¿no? Que están insiste, 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 hasta que le dicen que sí, pero, pero pues es abocarnos a esa, dirigirnos a esa razón, y que lo entiendan, ay, aquí está mi porrista principal. Ay, qué bien, qué bien, aprovechando que está aquí, ¿lo ves en el área de soldadura? Pues es bien aguerrido, ¿eh? Yo creo que, sí, es bien, es bien aguerrido este niño. Vamos, hay algo, hay algo aquí, y lo he platicado con varios igual, que es, una cosa es, a veces uno trae mucho su tema, y mucho su pasión, y mucho su vocación, que obviamente buscas contagiarla, no buscas convencer, pero buscas contagiarla, porque te gusta, y porque sabes que es un área buena, y, en ocasiones uno necesita tener también, esa especie de, pues de, de mente fría, de mente centrada, de decir, ok, sí, esto está genial, si le quiere entrar con todo, pero pues igual hay otro mundo afuera, que puede explorar, ¿no? Me pasa con mi hija, tengo una hija de 12 años, que yo le digo, oye, si quieres estar en este mundo, adelante, ella dice que se quiere dedicar al arte, va, pues te voy a apoyar hasta donde pueda, ¿no? Pero, a veces también si hay una especie como de orgullo de decir, ah, quiere, quiere hacer lo mismo, de lo que estoy haciendo yo, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Pues todavía estás mucho de juego, pero, por ejemplo, ahí este, en la vocación al 7, sí, a diferencia de otras escuelas, este, ahí sí permitimos que, que los niños estén, obviamente, pues en un ambiente de taller, de soldadura, es inseguro hasta para uno, pero, él no le da miedo, ajá, entonces digo, a lo mejor por ahí se llega a interesar, por lo menos como para un hobby, pues sí, pero, pero todavía lo veo como que está en juego, o sea, todavía no tiene claro, es muy veloz, es muy ágil, muy intrépido, a veces más, más que yo, pero este, pero yo pienso que tiene la libertad, como dices, ¿no? de, de que se dedique a lo, a donde él, de veras, vaya a, a desarrollarse, a desarrollar un trabajo, para el bien propio, para el bien de los demás, y no que vaya a checar, nada más, o que vaya a esperar cuando le pagan. Sí, eso es un buen punto, a fin de cuentas, lo que hagas, digo, esta frase de, que a mí me encanta la película Cinema Paradiso, que, 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 que cuando le dicen a Toto al niño, que, bueno, se va de su pueblo, y le dice el señor, oye, pues, hagas lo que hagas, ámalo, ¿no? a fin de cuentas, no importa que te dediques, tienes que estar ahí al 100%, así es, y pues, muy con mucho convencimiento, ¿no? Porque, pues, otra vez regreso al ejemplo de, de Juan Bosco, y tantos, tantas personas que se dedican con amor a su profesión, es que a veces está la vida de, de por medio, digo, ahorita yo como maestra, pues, no tanto la vida, ¿no? Pero sí, que no te esperas, de pronto cosas, ¿no? de, de ondas de los papás, que, qué rollo, que, que su hijo, no, pues, señor, está en soldadura, ¿no? O quiere que le regrese un hijo cortado, no, pues, no, no, pues, entonces, no es de que se quiera poner el equipo, es de que tiene que, cosas. Sí hay mucho, sí hay mucho rollo con el equipo, digo, soy la peor persona para hablarlo, porque incluso creo que lo has visto en el grupo de Andy Team, yo baneo a la gente que habla de seguridad, no porque no hablen de seguridad, porque la seguridad es necesaria, y a fin de cuentas, yo también la sigo, que soy la persona más insegura para trabajar en este aspecto, y creo que soy el pésimo ejemplo. Cuando me quedé ciego, o algo por el estilo, te prometo que voy a, que voy a la vocacional 7, a servirle de testimonio. No, y el otro día me quemé aquí con un electrodo, y traía mi careta, pero hice un mal movimiento, y me quemé aquí con un electrodo. Sí. No sabría explicarte cómo, porque ni siquiera yo sé, pero me quedé con el electrodo. A fin de cuentas, el punto es, banea a la gente del Andy Team, porque a veces son recomendaciones obvias, y a veces hay procesos en los cuales no, o sea, están haciendo líquidos penetrantes, y quieren que ande la gente como si fuera, astronauta, cuando sabemos que la prueba tal vez no es tan compleja como otras pruebas, donde sí pudieran necesitarlo, y de repente se llena el post o la fotografía que subieron de 400 expertos en seguridad de soldadura que quieren imponer sus reglas. Entonces, ¿sabes qué? Este no es un grupo de seguridad. Vámonos, y los baneo. Creo que la gente lo ha entendido por ese lado, pero como me lo mencionas, me llama la atención, y me parece entonces que entre los jóvenes, cuando están entrenando, cuando están en este proceso de aprendizaje, sí se les dificulta un poco el tema de todos los equipos que tienen que usar para poder soldar. ¿Sí es así la experiencia? Sí, porque pues no están habituados a eso. Digo, tan solo a todas las personas, ¿cuánto nos costó ponernos un cubrebocas? Muchísimo. Entonces, los que estaban medio acostumbrados por el trabajo, pues ya, fue padre, pero toda la gente que no, o sea, qué molestia, ¿no? No te sentías, no sentías que eras tú. Claro. Y aparte tenemos este otro componente con los estudiantes, que son pues entre 16 y máximo 18 años, entonces, la vanidad, y las hormonas, y este. Y que uno se ve bien cool soldando en camiseta de manga corta con los brazotes, y es decir, ¿no? Obviamente. Sí, no, este. Entonces, es como que aterrizarlos con la razón. En la realidad, y en lo que te acostumbras. Ya, este, después, lo que decidan hacer, cuando sean grandes, pues ya es su responsabilidad, ¿no? Pero pues tú ya les dijiste cómo sí se debería, y no porque, bueno, yo les digo, no, no es porque yo quiera, o sea, si tengo chance y le saco un código, aquí dice, este, un libro, ¿no? De cuánto, de cuáles son los gases que respiramos en SMAO. A ver, entonces, este, ya es decisión propia, pero mientras estén bajo mi responsabilidad en mis horas de taller, de laboratorio, entras con equipo de seguridad completo para lo que amerita. Obviamente, tampoco, pues así, exageraciones, porque también otra cosa que he aprendido con los chicos, es que lo que no, igual que pasa con los hijos, ¿no? Lo que piensas que no van a hacer, eso es lo que va a pasar. Ajá, sí. Lo que pareciera más ilógico, ¿no? A veces es lo que te vas a esperar de inicio. Exacto. Entonces, pues uno como el adulto responsable, este, tiene que poner, pues esos límites. Ya casi yendo hacia, hacia el final de la charla, tengo un par de puntos que quisiera preguntarte. Una es sobre el tema de, ¿cuál es tu perspectiva con la vinculación? Ya bien sea con organizaciones, con empresas, como por ejemplo, AWS, ¿tienen algún convenio? ¿Existe algún tema de, algún capítulo estudiantil o algo por el estilo? Sí, antes de que yo me fuera de licencia, este, no sé, 2013, 2012, sé Jesús López, quien es egresado de Boca 7, pues se, se llama, implementó el, el capítulo estudiantil, de AWS, pero bueno, en aquel tiempo él también estaba como muy, en AWS, ¿no? Este, como representante, algo así, entonces estableció el capítulo estudiantil, ya posteriormente, pues sí, creo que depende mucho de, de, de los docentes que estamos participando, de las autoridades, este, yo, yo sí veo, sí, sí sé, digo, soy la, como dices, soy el primer testimonio de que la vinculación, escuela-industria es fundamental, porque, pues sí llegué por la puerta trasera a la educación, sin embargo, sé que esto es serio, aparte de que me gusta, porque me gusta hacerlo, no lo voy a hacer como que improvisadamente, y he tenido becas, pues tanto de, no sé, de Joaquín Gutiérrez, de Ingeniero Alanís, de Jesús López, de Roberto Arenas, de Diego Mosco, que a mí me permiten estar actualizada, ¿no? y a través de eso, pues también mis compañeros, ¿no? que hemos recibido esos beneficios, de cursos que, pues honestamente, por el, como nos pagan por hora, y no podríamos tal vez, a lo mejor los podríamos pagar, pero sí significaría algo, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado, pues que muchas veces, los funcionarios de las autoridades del CECID, nos han, a mí me han dado la oportunidad, de salir de la escuela, para ir a tomar esas becas, a sus centros de capacitación, ahora todo es más sencillo, como en línea, ¿no? Pero por el momento, con, este, me siguen apoyando, o sea, no me dicen que no, si tengo que, que este, tramitar a lo mejor, porque es lo que les podemos ofrecer, ¿no? Un reconocimiento, un agradecimiento, por su labor altruista, pues que se gestione, que se firme, que se entregue, este, hace poco tuvimos ahí, un reconocimiento, en las redes del Politécnico, ¿no? A Diego, por su contribución. Sí lo vi. Los estudiantes, entonces, este, digo, yo soy la, el testimonio primero, de que, pues no podría dar mis clases, así como que, pues con la seguridad, ¿no? A lo mejor, este, me inventaría muchas historias, este, porque este, me queda muy claro, lo que una vez me dijo Jesús López, ¿no? O sea, entre más vas conociendo, este, pues más humilde te haces, porque ves que el, es como subir, el primer escaloncito de un rascacielos, ¿no? Y entonces, este, pues en esa responsabilidad ética, pues es este, valorar esa, esa ayuda, esa vinculación, y no nada más, porque ellos nos den, sino porque es necesaria, porque a nosotros, para nosotros también es, la visión de hacia dónde tenemos que ir dirigiendo, este, nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Con los jóvenes, entonces, pues quién mejor que ustedes, que son los maestros, porque como bien dice Guadalupe Aquino, este, la maestra, nosotros les enseñamos en la vocacional, las vocales, allá afuera empiezan a aprender el abecedario, y a leer y a escribir, o sea, nosotros, esa es humildad, yo siento, ¿no? Sí, Que decir, ¿hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde puedo? Hacer, y lo que puedo hacer, lo hago lo mejor que puedo, gracias a este. Muy, muy buena frase, muy buena frase, me, me, me gustó, porque, pues tiene bastante razón, ¿no? Y sí se requiere mucha humildad para poder decir eso, muchas veces, perdón, los maestros, las escuelas, a lo mejor tienen otro concepto, de que tú vienes, te formas aquí, y luego ya sales a ofrecer algo a la industria, yo creo que, si vienes una, poco de balance, sí tomas herramientas, pero los casos reales, muchas veces te los topas hasta que estás o en servicio social, o en prácticas, o realmente cuando ya te dieron la oportunidad de hacer las cosas para las que supuestamente te preparaste en un puesto de trabajo real, entonces me hace bastante sentido ese tema. Sí, y básicamente la colaboración, cuando hemos tenido este, la, la iniciativa de hacer una casa abierta con exposición industrial, pues hemos tenido gente, este, pues de marcas muy reconocidas, ¿no? de equipos de soldadura, que, pues que se van a las exposiciones industriales, pero, pues es un poquito diferente, porque la exposición industrial, pues es, es como que experto, técnico, ¿no? y, y acá, pues es a, pues un montón de chamacos, que quieren aprender más. Es un punto, el último punto que quería tocar precisamente ese tema de las expos, he sido invitado, yo, tenía la fortuna, en otros países, incluso en Ecuador, en Panamá, por ejemplo, en Italia, para, para asistir a este tipo de expos y poder mostrarles qué es lo que haces a los estudiantes. Aquí en México en particular he visto como, por ejemplo, la Fabtech, que se hace un año en Ciudad de México, un año en Monterrey, en la cual hay un día o un horario dedicado para estudiantes. Nunca he ido, no sabría decirte si es como que a lo mejor bajan la calidad o, o suben la calidad, no sé por qué hacen así, seccionar un día específico para estudiantes. En su caso, ¿han asistido a estas expos o bien desarrollen ustedes sus propios eventos para, para promover esta vinculación en parte? Ambas. Cuando de hecho cada semestre nosotros tenemos la exposición del proyecto aula, que pues son trabajos que hacen los chicos, ¿no? Con la soldadura y pues está abierto a la comunidad educativa, o sea, desde padres de familia, pues hasta, este, los mismos compañeros de la escuela van y los maestros, ¿no? Todo esto. Entonces, este, tenemos esa parte. Algunas veces nos hemos, hemos tomado la iniciativa como academia de hacer una casa, una exposición industrial dentro del taller de soldadura, que obviamente pues siempre bien agradecidos porque pues sabemos que lo que les podemos dar es a lo mejor un pequeño refrigerio, ¿no? A cambio de su tiempo. Y un reconocimiento. pero también hemos ido a la Fabtech antes e incluso podía por, ahora sí que por, porque Jesús López, este, gente de, de Lincoln, de Infra, este, nos, nos metía. de este, pero después como que empezaron a poner más, más, más trabas, más trabas, incluso la última, la última vez que se, que fueron, porque yo estaba de licencia, pues sí me contaron que de plano ya no nos querían dejar entrar, y hay dos autobuses de estudiantes, ¿no? afuera esperando si, si los iban a dejar o no, no iban a dejar entrar. Finalmente, creo que sí les dejaron pasar un tiempo, un ratito, y pues los chicos encantados, o sea, es como llevarlos a, a un estudiante de soldadura industrial, es como llevarlo al, a la feria, ¿no? Ni un juguetería a fin de cuentas, sí, sí, sí. Y nos pasa incluso a los que ya tenemos en ese tiempo, un rato, o sea. O sea, sí, súper encantados, pero no, las restricciones, pues, esas sí han sido un poco más, este, eh, han sido mayores en los últimos años, este año que se hizo en la Ciudad de México, no, no, nadie, nadie fue, este, también porque venimos regresando de un confinamiento, y luego estuvimos en un sistema, eh, mixto, y los estudiantes iban cada 15 días una parte, la otra parte de otro 15 días, y así, pero, este, ahora que se hace en Monterrey, pues, yo creo que no, no van a poder ir. Yo, yo, yo creo que yo, porque yo voy a andar de vacaciones por allá, y este. Ah, ¿sí? Sí, seguramente, Porque cada que tengo días, pues, me lanzo al norte. Muy bien, háblate y vemos que se arma. Pues, muchas gracias, y este, pero ojalá que sí lo retomemos, pero depende, pues, mucho de los organizadores, ¿no? Porque son menores de edad, entiendo, que son menores de edad, pero tampoco son chicos que se porten mal, o sea, sí, sí sabemos la bronca que nos aventamos cuando los llevamos, pero porque justamente confiamos en ellos. Sí. Sí, entonces, ojalá que sí nos den otra vez la apertura para, para poder asistir a, ahí al, a la, con nuestros chavos. Hay algo que se me viene a la mente, que quiero implementar, y vas a ser la primera persona a la que se lo voy a preguntar, en este, en este formato. Y es algo que a mí me ha pasado, pero, quiero escuchar tú, qué tienes que decir al respecto. Que es, se te acerca, un desconocido, un, un joven, desconocido, a lo mejor que está, no sé, algunos de tus alumnos, que, que, que sea nuevo, que no conozcas, este, y te pido un consejo, para que le vaya bien en su carrera, para que le vaya bien en la industria. Sí, muy abierto. O sea, sí, maestra, dame un consejo para que me vaya bien en este asunto. ¿Qué le dices? Pues yo le preguntaría, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? Ajá. Porque, vas a ir a checar, por lo menos, ocho horas diario, durante el resto de tu vida, a un lugar, y si no te gusta lo que estás haciendo, te vas a amargar. Buena. Eso. Muy bueno, sí, 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 es bueno tener esa especie de, de retrospectiva, ¿no? De contrapunto, y decir, ok, sí, que, ¿a qué le tiras, no? Primeramente, porque estás aquí. Creo que se responde solo, de esa manera. Sí. Pues es, al final, creo que la respuesta la tiene uno mismo, ¿no? Como me decías, si quiero cambiar de carrera a estas alturas, pues tú tienes la respuesta. Y solamente, esto es tu vida, tú tienes una sola, y otra vez, mi abuelita Irene, los años no son para contarse, son para disfrutarse. Es cierto. Antes de irnos a las últimas dos, ¿algo que quieres agregar? ¿Algo que quieres mencionar? ¿Algún saludo? O algo por el estilo que quieres decir a la gente que te está escuchando. Pues un saludo a toda la comunidad de la soldadura industrial. Creo que no, nunca debemos de, nunca, ojalá que nunca, demeriten la importancia que tiene interactuar con la juventud. No porque nosotros estemos, este, muy grandes, o sea, este, sino porque de veras que, que todos ellos son potenciales, ¿no? Y que ya han demostrado en muchos aspectos de la vida, si están vivos hasta este momento, es que pueden, y que son geniales. Entonces, este, pues en lo que les podamos apoyar, como gente especializada, y sobre todo, ¿no? O sea, ustedes, porque digo, yo tengo muchas restricciones, porque, bueno, este es el trabajo y la vida que elegí, y estoy muy a gusto, inmensamente feliz, y grandemente bendecida, por Dios y por la vida, pero de veras que quienes tienen, así como que la sartén en el mango, pues son los que están allá afuera en la industria. Entonces, no me tratan mal a los chavitos, pues nada más tenganles un poquito de paciencia, porque acuérdense que también, este, pues nosotros fuimos jóvenes, ¿no? Unos más alocadillos que otros, pero también fuimos así como que a una época, y más muy madura, demasiado inmadura, y, pues que todo esto tiene su retribución, este, y su impacto en la sociedad, y su impacto en la sociedad, o sea, entre más gente feliz tengamos trabajando, y plenos, y desarrollados, pues de veras que esto va a ser una mejor sociedad cada vez, ¿no? Sin echarle culpas a nadie, ¿no? Ni a nada más que nuestra propia responsabilidad, de nuestra propia, este, felicidad, y que no es nada más llegar al objetivo, ¿no? Sino disfrutar, y aprender de todo el proceso, que nos lleva ahí, ¿no? Entonces eso, y el agradecimiento, pues a, a Jorge, a todo el equipo, y, y por estas plataformas, y en los grupos, en los que me han aceptado, porque de veras que yo de pronto digo, guau, o sea, esto se está viendo, esto es lo actual, este, estas preguntas y respuestas, estos agarrones, están buenos, para aprender, y que en esa apertura, este, digo, bueno, pues es como decía Jorge, de gente muy humilde, y, y bien, este, bien chida, que, que es, que sabe, ¿no? Que entre más, más conoces, más responsabilidad tienes también, y, este, y, y más vas a aprender, ¿no? En esa apertura. Entonces un saludo a todos mis egresados, ya saben que si alguno, los, alguna vez los he regañado, les he llamado la atención, pues se ha sido porque de plan, no ameritaba otra cosa más que, se lo merecían. Creo que ahí sí, sí, tengo mi, mi paciencia muy controlada, nomás cuando veo que alguien se, está en peligro de, de un, y ahí sí ya, ¿no? Se acabó, este, la, el amor de la maestra Rosy. Es bueno, es bueno, eso es bueno. Bien, ¿en dónde te ves en cinco años? Yo quisiera, y creo que el Politécnico va en ese camino, de, como ganamos por horas, pues, de tener más horas, y no porque diga yo, ay, quiero más dinero y así, ¿sabes por qué? Porque entre más horas en el Politécnico, te, te dan más chance de hacer otras cosas, por ejemplo, investigación, o sea, este, justo eso, ¿no? En una investigación, acompañar, este, tesis, te dan más tiempo para acompañar en la figura tutorial a tus estudiantes, ya sea en grupo o individual, este, entonces, por eso quiero, obviamente, las mejoras laborales, porque la descarga académica, o sea, no es lo mismo tener 25 horas frente al grupo, y ya la última hora de dos a tres de estar que ya no, ya no puedes, a, a tener más balance, ¿no? En tus jornadas de trabajo, para tener una mejor visión, este, una mejor atención, para, para los chicos, y, pues, estar más, más, más en contacto con la comunidad. Hace 10 años yo quería, este, decir, les decía a algún, este, inspector, invítame a hacer una inspección, ¿no? Y él así como que, ajá, sí, cómo no, ajá, y ya ahora yo entiendo, ¿no? Digo, no, no es fácil, y también por el trabajo, y porque, pues, yo tengo que cubrir cierto horario y eso, pero, digo, pues, este, tengo, ya vieron a mi principal porrista, ahí, ahí anda, prioridad, ¿verdad? Mi responsabilidad principal, pero, pues, o sea, en cinco años yo creo que, ya va a estar más grandecito, y ya también me va a dar más apertura para, para andar, este, de patita de perro en alguna inspección, por ahí, o sea, porque aparte de que, que dirían, ¿te gusta el relajo? Sí, no, o sea, porque de ahí es donde se aprende, ¿no? De campo. Sí, sí, bastante, y es lo más divertido, y yo creo que a lo mejor hace 10 años era un poco más cerrada esta industria, de tres, cuatro años para acá, empieza a haber este, como esta difusión, por varios profesionales, entre ellos Roberto Arenas, que le mando un saludo también, porque él, en parte nos junta a varios, y oye, vamos a platicar, y luego a lo mejor deja el proyecto de lado, y varios le seguimos, pero él sigue haciendo lo suyo, este, por ahí está Eli Ramírez también, que hace unos cinco, seis años empieza a hacer contenido, yo empecé a escribir un blog hace siete, el cual lo tengo muy abandonado, pero empieza a haber una apertura, hace diez años no existía realmente, o sea, nadie pensaba que fuera a ser atractivo para alguien esta industria, o esta parte de la soldadura, como es la inspección, por ejemplo, ahora ya como que se empieza a hacer un poco más atractivo, para hablar de ello, a visibilizar, entonces yo estoy seguro que de aquí a cinco años eso va a ser enormemente distinto. Sí, o sea, no me olviden, porque al final de cuentas, pues yo sí soy maestra, estoy encerrada, pero en algún momento que tenga chance de salir, quisiera salir para aprender más del campo. O cuando andes por acá en Monterrey, bienvenida a cualquier inspección que yo tenga. Ah, muchas gracias. Sí, muchas gracias por disfrutar de las cocas de vidrio. Claro que sí. Y de los chicharrones de las Ramos. De los chicharrones de las Ramos también, es cierto, es cierto. Sí. Bien, este, recomiendanos una canción para que la gente se vaya a escuchar terminando este podcast o esta charla, o como la gente le quiera llamar, me da igual. Este, una canción, no sé, la que más te guste, una que traigas en la mente ahorita, tu canción favorita, la que sea, algo que quieras que la gente se vaya a escuchar. Este, ¿cuál será? Mira, es una, hace mucho tiempo que creo que esta banda ya dejó de tocar bien, por lo menos, pero es una banda de metal que se llama Nightwish, pero cuando estaba su, 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 como su cantante, este, Tarja Turunen, no sé si se pronuncia así, o sea, de esa época, ese disco de, por ejemplo, el fantasma de la ópera, o sea, digo, a mí me relaja, esa canción, pero con este grupo de Nightwish, y su cantante, Tarja Turunen, con esa voz es otra. Ok, ¿alguna canción en particular de ellos? Sí, esta del fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, ok, perfecto, pues vamos a dejar el enlace en la descripción del video, para que terminando esto, se vayan a escucharla, nada más le dan click, y se va al video de YouTube. Sí, maestra Rosa María Guerrero Campos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Inspectores Cereales, disfruté muchísimo la plática, creo que, este, es un tema bastante interesante, y pues queda abierta la invitación para seguir haciendo cosas, y seguir este, colaborando en temas de redes, igual, encantado, si en algún momento les puedo apoyar en algo por allá, cuenten conmigo. Muchas gracias, de verdad que, casi no me la creía, pero qué padre, te dije, qué genial, qué alegría, y qué genial es, poder hablar de esta parte de la educación formal, escolarizada, en la soldadura industrial. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente. Muy bien, bueno, pues los dejamos con la canción en la descripción del video, y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.